Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso y besa que besa que es más sabroso y dale un abrazo a esa morenita que me está diciendo que bésela y bésela condenada que abrazos y besos no sabía nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Ay, mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso y besa que besa que es más sabroso y dale un abrazo a esa morenita que me está diciendo que bésela y bésela condenada que abrazos y besos no sabía nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Ay, mírame, quédeme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Con el juego de Elías Morán Vaya Ay Ay Ay, mírame, quédeme, bésame morenita Ay, mírame, quédeme, bésame morenita Se acabó